Buenas a todos gente que tal, soy Sanjón y le doy la bienvenida al canal, le doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso a Meet Survival Ojo, confirmado, vale, llevo un rato aquí mirando, analizándolos y ya no abren la puerta, vale La razón por la cual la abrían básicamente era porque tenían que ir para la parte detrás de la casa Y como le teníamos puesto el vehículo ahí, abrían la puerta y se iban por el otro lado, vale Y ahí la razón por la cual abrían esta puerta, ya han dejado de molestar con la puerta y ya no tenemos ningún problema Pero claro, recordad que los saqueadores supuestamente la pueden abrir, pero bueno, ya en el caso que por ejemplo yo esté en base Y por algún casual escucha algún ruido, pues ya sé que son los saqueadores y me podría poner ya rápido en guardia, vale Y ahora bien, os preguntaréis, ¿a dónde vas, Sanjón? Nos vamos de expedición, vale Hay gente que me dijo, oye, detrás de casa, por un camino que tienes, vas a otro rehén, vale Detrás de casa al lado del lago, este es el lago y este deduzco que sea el camino porque está justo detrás de la casa, vale Que la tenemos justo ahí La cosa es que yo ya he estado aquí arriba, de hecho yo lo comenté en uno de los capítulos Yo estuve pero por aquel lado de allá, vale, y sé que por aquí había un mirador Entonces, no sé dónde puede estar, es cierto que no miré mucho, vale, por dónde había pasado Porque ese día ni me acuerdo por qué fue por lo que pasé por aquí Y lo comenté, de hecho creo que estaba supuestamente grabando y no se me grabó, algo así fue que lo comenté en uno de los capítulos Y había subido por aquí, incluso comenté que había por aquí una cabaña, vale, que tenía un saco de dormir dentro, vale A ver si lo vemos, mírala, esta es la cabaña, esta es la cabaña, sí Y... Y a ver, un momentito Que aquí estaba el saco de dormir, mírate, la hecha me la voy a llevar ahora Entonces estaba el saco, aquí, vale Me he traído vendas porque obviamente estamos ya a la expedición, ya tenemos que tener muchísimo cuidado Y este era el mirador que yo había visto, vale Este que tenemos aquí Que se ve guapísimo todo está aquí, tíos, todo, eh Mirad que guapo Mirad mi casa como se ve de aquí, tíos Qué bestia, eh, se ve muy bestia Y bueno, esta es la torre que... Que nada Que nada porque yo no he estado en esa torre, ¿no? Pensaba que era esa torre Pensé que esta torre era esa torre Es decir, que yo aquí no he estado A lo mejor es ahí donde me estáis diciendo el lago detrás de tu casa Pues tiene pinta Tiene pinta Yo ya esto aquí sí que no lo he... Pateado en ningún momento, ¿vale? Es la primera vez que estoy aquí La primera vez que exploro toda esta parte de aquí arriba Debería de ir con cuidado, ¿no? Muy posible que haya algún saqueador o algo por aquí, ¿no? Porque aquí estoy viendo Por un momento no sabía de dónde venía, tío Por un momento no sabía de dónde venía Qué susto me he pegado Iba a decir, aquí hay un campamento Que probablemente haya saqueadores Qué susto, tío Ahí no me he traído la garrafa de gasolina Que siempre me la llevo Vale, vale, vale Pues a priori no hay nadie por aquí Vale, comidita Que eso siempre viene bien ¿Y esto qué es? Esto que es una indirecta De que en algún futuro En alguna actualización pondrán eso Molaría un montón, ¿eh? Para aquí adentro no se puede ir Vamos a ver si aquí se puede subir Sí, y tenemos comida, ¿no? No me he dejado ejerla Vale, eso es como una antena Para el tema de la cobertura de los móviles y demás Y eso ahí que es Otra casa, ¿no? Básicamente Dejadme mirar Porque aquí hay un mirador también A ver Esto supongo que dará A la parte de la urbanización, ¿no? Supongo Qué guapo estaría ver esto Así, tío En la vida real, ¿eh? Vale Mirad, esa fue la torre Donde asaltamos a los bandidos Recientemente No, no da para parte de la urbanización Pero bueno Es la carretera que nos lleva ella La urbanización de Dujo Estará detrás de esa montaña de ahí Tú que me he quedado atascado No te creo Me he quedado atascado, tú Un momento Me he quedado Me he quedado trabado en los dos árboles A ver si puedo quitar este Me he quedado trabado entre los dos árboles, tío No puedo salir, mirad Qué mala suerte, tío Me llega a pasar esto con el oso, tío Y me desalo, ¿eh? No contaba con estas, tío Vale Este es el problema ¿Veis lo de la ventana? Lo que yo decía No, no lo toque Perfecto Perfecto Dame cuatro, tío Qué bueno, una M4 Oh, cajoncito, bala de escopeta Toma mapa de escopeta Bien Mola, mola Bien de munición tenemos, ¿eh? Vale, esto por aquí no podemos saquear nada, ¿no? No, qué guapo el sofá, tío Deberíamos de ponernos a amueblar nuestra casa ya también de una vez por todas, ¿eh, gente? ¿Qué tenemos aquí? Vale, otro hacha Y esto, ¿no? Bien Esto por supuesto no es ya, vamos El componente este Pues mola esta parte de aquí arriba, tíos Me asusta un poco ahora con los Con los infectados Vamos a añadir las flechas aquí ya También Que por cierto, no cogí la de la ventana No la cogí Esperate un momento Ni esto tampoco ¿Dónde iba yo? Bueno, vamos con cuidado No vaya a ser que nos la vayamos a meter Por aquí Oh, la urbanización Mirad qué grande era, tío O sea, termina ahí, ¿eh? O sea, nosotros estuvimos nada más Que ahí, juraría, ¿no? Por esta parte de allí Que es la entrada Estuvimos nosotros Pero mirad La carretera sigue Mirad, ahí hay más casas Y ahí hay más Vamos a subir aquí A ver qué hay Me está molando, ¿eh, gente? La expedición por aquí Uf, qué susto Pensé que había alguien dentro ¡Bien! Esto me viene que ni pintado, tío Perfecto Balitas, más balitas Todo lo que sean balitas Bienvenidas sean Vale, ahí no podemos coger nada Aquí supongo que sí Otra pistolita Flotocuecos estos Me han salvado la vida Vale Vale Todo esto Ya nos queda poco, ¿eh? Para desbloquear todo el inventario Poquito que nos queda Tenemos que venir, tíos Tenemos que venir aquí A esa urbanización, ¿vale? Probablemente en el próximo capítulo Vayamos a esa urbanización Pero ya les digo Lo que me preocupa Seriamente Es el tema De dónde está Ese superviviente Que me habéis dicho Si me he bajado aquí ahora Pero está un poco complicado, ¿no? Vale, a ver Vamos a Comer No tenemos mucha comida encima No quería, la verdad No quería Despellejar al oso Porque íbamos a tardar muchísimo tiempo Vale Vale, perfecto Comida para Para seguir con nuestro camino Vale, subamos arriba A ver que ¡Ey! El ratón Menos mal que no sube Tú Menos mal que no sube No quería No quería gastar Balas de De pistola Y nada de eso Pero me voy a ver obligado Me voy a ver obligado Porque Viene niebla, tíos Subo, ¿eh? Subo y esperamos Que se vaya la niebla Pues me estoy rayando mucho, tíos Porque me habéis dicho Detrás del campamento Pero detrás ¿Dónde? ¿Dónde? Igual vamos a esperar aquí un poco, tíos A que se pase la niebla Perfecto Perfecto Otro espacio más, tú Dos más A ver, aquí puedo subir Por aquí Por aquí sí, ¿no? Vale Pues sabéis que Como está cayendo la noche, tíos Lo que no sé es cómo me va a afectar El agua Y la comida Había cogido comida Yo, ¿no? A todo esto O solo había cogido agua No cogí yo comida, tíos Al lado de Abajo en lo del oso Que dije Sí, mira Comida para el viaje Ahí arriba he estado Ahí no hay nada ¿Vale? Yo creo que Los que me lo han dicho Se han equivocado, tíos Y me han estado diciendo Aquel campamento de allí Pero aquel ya lo tenemos saqueado Ya llevo como dos horas ¿Vale? Yo no sé cómo vais a ver este vídeo No sé los cortes que va a tener Pues la verdad ya me está empezando a preocupar un poco Pero llevo como dos horas Tíos Dando vueltas por todo el mapa Rodeando mi casa lo más cercana posible No hay nada He subido arriba a la colina No veo nada Pero Pero Cuando me subí allí Al otro lado ¿Vale? Me acordé que por aquí Por esta subida Ojo Al dato ¿Vale? Que tengo miedo de subir el coche Por si ahora se me quede bugueado Pero bueno Se me queda bugueado Cojo y bajo uno de estos ¿Vale? Yo llegué y saqué esta casa ¿Vale? Estuve saqueando aquí Que os lo dije en uno de los capítulos anteriores Pero Allí No hay nada Pero creo que esta parte No la he saqueado Pero porque no hay nada ¿No? Lo cierto Y aquí no había subido Y hay una mochila A ver Hay una mochila arriba Hay un campamento ahí Pues mira Ese campamento no lo había visto Madre mía Vamos, varitas Vale, tíos Pues tenemos que ir a ese campamento Si o si Es que es lo que nos queda, tío Mira Todo Me lo he pateado Todo Todo, gente Y no hay forma, tíos No hay forma Uy Pensé que me iba a caer Vale Vamos con cuidado Que no me fío nada de los campamentos Vamos a subir aquí Cogemos algo de altura Y vamos viendo También a ver si nos queda algo Por aquí atrás Oye, el mapa parece que no Pero tiene lo suyo, eh Tiene lo suyo Ah, mira Por aquí fue por donde se metió El guiri, tíos Esa es la parte De la base militar secreta, tíos Vale Mira, este campamento Es el que me queda Pero es que no sé qué más, tíos Aquí ya no hay más No, tío Ya les digo, gente Sinceramente Me da que lo voy a dejar por aquí Mira, en toda esa zona estuve Pateé todo el borde Y nada No hay formas Pero ojo Pues este campamento Parece grande Un momento Familia No se pueden imaginar Lo que he pateado yo Para encontrar este campamento De verdad Lo digo, eh Pero Siempre estudio los movimientos De cada patrón Esta vez no Vale Esta vez Se acabó el estudio Esta vez vamos a ir repartiendo leña Sí o sí Mira Para tu casa, tío Vale Queda Uno, dos Quedaban dos de rojo Vale ¿Dónde está el otro? Pensé que me había quedado bugueado Eran dos de rojo, ¿no? Os juro que me pareció Ver dos de rojo, eh Oye, el arco mola mucho, eh El arco mola muchísimo, tío Menudo jecho se ha llevado el colega, eh A ver si conseguimos pillar a este también Con el arco Y a los otros dos Lo reventamos a escopeta Eh, me he quedado trabado Con un árbol, tú Qué buena, tío Y el otro El otro venía en esta dirección, ¿no? Dios Eran dos o uno Los que iban para allá, gente Qué bueno Ya voy Ya te rescato Hola Vale Uf, qué miedo Me trinquen Vale, sí, sí Para casa Vale, otra mochilita Qué bueno Dios Yo juraría que había otro, eh Hombre, qué guapo Lo del pescado colgando Yo no sé, tíos Para mí que había otro, eh Ya después la edición lo miraré Pero Juraría que había otro, tío Vale, chocolatina Dame la flechita Ya que no me das ningún arma, tío Menudo egoísta A ver este Chocolatina también Y ningún arma tampoco Y este No lo mate por aquí Ha desaparecido el cuerpo, ¿no? Ha desaparecido, tíos Va, pues Cómo me ha rayado el colega, eh, gente Cómo me ha rayado este, tío Bueno, pues ya tenemos nuestra tercer superviviente Rescatada, tíos Madre mía Yo de verdad, tíos Estoy ya Mirad Juraría que me senté aquí Esperad un momento Miradla ahora Vale Me habré sentado aquí, tíos No sé Eh... Ocho y media De la noche Uf Soy locura Y mira dónde estaba, tío Claro, teníais razón Estaba al lado de la base Pero claro Me decían Por la parte de atrás En el lago, tíos Ahí me da que estaban Algunos me estaban diciendo Yo creo que me he confundido Porque algunos me estaban diciendo ¿Vale? Que... La de arriba, ¿vale? La que ya rescatamos Madre mía Menudo dolor de cabeza Bienvenida Hola, ¿qué tal? Al fin, tíos Al fin estamos todos Todos Me habéis dicho que eran tres los supervivientes Y ya los hemos rescatado A todos, tíos A todos Uf Gente, de verdad, eh O sea, estoy... Buah Bueno, gente Hasta aquí el capítulo de hoy Sinceramente espero que lo hayan disfrutado Estoy reventado No es broma Reventado, tíos O sea, me he vuelto loco la cabeza Buscando a esta tía Y nada, de verdad, gente Espero que les haya gustado Yo creo que se merece un buen like Porque no sabía exactamente Donde estaba Y después de tantísimo tiempo Es donde la... Donde la he conseguido encontrar Así que nada, tíos Eh... Nos vemos en el próximo vídeo Que creo que va a ser Green Hell Otro juegazo de supervivencia Gente, que os lo recomiendo Que veáis los capítulos Porque cada vez se va poniendo Mucho más tenso Y muchísimo más complicado De sobrevivir Nos vemos, gente Un saludo, un abrazo Y hasta la próxima Adiós En este juego de la vida No hay lugar para el descanso Un nuevo día Para disparar al blanco Otro barranco Que esquivar otra derrota Vuelan gaviotas Anunciando tu quebranto El cielo un manto De estrellas por alcanzar Para llegar El primer paso es empezar